Quiero que sepas que ahora, que se que me extrañas y piensas en mi Siempre que cierro la puerta, te extraño completa, te extraño aquí Tengo guardados los besos en algún bolsillo de aquel pantalón Todos los besos que sabes que nunca se dieron por decir adiós Al final veo tu cara otra vez ¿Qué más da si me faltaste ayer? Yo te espero Yo te espero Porque si voy a besarte, no me importa dónde Porque a pesar de este tiempo, recuerdas mi nombre Otra vez puedes ver que mi boca siempre está a la medida De lo que tú le pidas Yo, yo te espero Yo, yo te espero Porque si voy a besarte, no me importa dónde Porque a pesar de este tiempo Oh, 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 oh nombre